Apacicen sus rodillas, todos bien amatizadas, aquí ya sé mis amigos, juntan sus pies, hasta que me entendieron con acá, una hora después, que bárbaro, ahora sí que van a llevar ustedes con la espalda, y la señora que se va a estar muy feliz, no, espalda, ¿dónde está? ¿Usted me aplaude más bien? Eva, muchas veces amigo, duérmase, duérmase, Eva, ven, ayuda. Eva, si va la primera, levanten su cadera amigo, pa' usted lo tenga fuerte, levanten su cadera, levanten su cadera, levanten la cadera, ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Lista de otra cadera! ¡Y sigue mi amigo! ¡Levanta tu cadera! ¡La cadera no la barriga! ¡La cadera! ¡Aquí va! ¡Lista de la mala cadera! ¡La cadera! ¡Espéramos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Uno aquí trabajando! ¡Ustedes ahí sentados! ¡Y a mí la hacen! ¡Ya! ¡¿Le está haciendo?! ¿Ya se cansó, amigo? ¡No! ¡Lista! 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 ¡Lista!